Bien, bien, bien. Vale, vamos a seguir. Volvemos, hemos tratado ahora, como he dicho, todas las municiones de energía cinética, ¿vale? Ahora, o sea, hemos tratado municiones de energía cinética y hemos tratado anticarro. Ahora vamos a quedarnos dentro del mundo anticarro, o sea, dentro de la munición anticarro, pero vamos a hacer una transición hacia las municiones explosivas. Para ello, o sea, municiones explosivas con capacidad antiblindaje. Para ello, vamos a volver de nuevo a la Segunda Guerra Mundial. ¿Eh? Entonces, la Segunda Guerra Mundial es cuando los alemanes inventan la carga hueca, la cual se define por el nombre de HIT. HIT, H-E, A-T. H-E significa High Explosive, Alto Explosivo, A-T significa Antitanque, o sea, Antitanque o Anticarro. ¿Eh? Vale, entonces ya aquí, esto ya el nombre ya nos dice que aquí tenemos una munición explosiva que penetra blindajes. ¿Vale? Muy bien. Entonces, aquí es como vemos, por ejemplo, esto es una munición, esta es la pinta exterior que tiene una munición de carga hueca. Aquí en este caso estamos hablando de una BK-14M, ¿eh? Munición para el calibre 125, perdón, 125 milímetros. Aquí vemos carga hueca a 120 milímetros occidental. Esto creo que es coreana o japonesa, una de dos. Y aquí vemos también, obviamente, en la foto, en la imagen, cómo es la construcción por dentro, ¿eh? Así es como está construido. Por eso se llama carga hueca, porque aquí, todo esto que vemos aquí, todo esto está hueco. Luego aquí vemos un cono, ¿eh? Un cono de cobre, pero también puede ser de otros materiales. Y luego vemos aquí el componente explosivo. ¿Eh? Todo esto es explosivo. Y todo eso se activa, obviamente, por la espoleta que está aquí arriba del todo. ¿Vale? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La carga hueca, una vez que el explosivo se activa, ese cono se invierte, por así decirlo, de una forma muy burda, se invierte y se convierte en una especie de rayo, de aguja o de jet, ya como uno quiera llamarlo. Y esto es lo que realiza la penetración del blindaje. ¿Vale? De ahí, que se llama alto explosivo anticarro. ¿Vale? Vale. Muy bien, vamos a seguir. La próxima, esta munición, la munición de alto explosivo, fue un invento alemán. La utilizaron por primera vez, curiosa, que por los paracaidistas, cuando asaltaron el fuerte Eben Mael en Bélgica. Y ahí utilizaron unas cargas explosivas que la colocaron encima de las cúpulas de ese fuerte para penetrar el blindaje y ponerla fuera de combate. Y luego ya de ahí, que se pasó a, empezó a usarse como munición anticarro. La gran ventaja de la carga hueca es que no necesito un cañón de alta presión para dispararla. Un cañón sin retroceso o un cañón de baja presión también me sirve para disparar cargas huecas, que no depende de su velocidad, o sea, de su velocidad en la que el proyectil impacta. Porque la carga propelente sólo está pensada para que el proyectil llegue hasta donde tiene que llegar. El efecto de penetración lo hace la carga explosiva en sí y su diseño cónico y el material y todo lo demás. Ahí, de nuevo, sobre carga hueca le mostramos también un vídeo aparte. A mí todavía me queda por estudiar algunas que otras cositas y cuando ya vea que estoy bien preparado haré un vídeo al respecto. Porque yo, como digo, sigo siendo un alumno. Yo no me concentro en lo que yo sé, yo me concentro en lo que todavía no sé, no conozco. ¿Vale? ¿Vale, aquí? Semprosio, denso y sacar a hueca occidental de tanques y épocas aerodinámicas para evitar velocidad excesiva. No, es por motivo de, por el diseño de, por el diseño de construcción, tiene que ser construida así. Pero la aerodinámica tampoco es tan importante. Porque la velocidad de salida no es, no es relevante o poco relevante. Por eso. Pero aún así está, este, he visto unas imágenes de cómo se comporta aerodinámicamente. Esta, debido a esa punta específica que tiene, se comporta relativamente bien aerodinámicamente. ¿Por qué? Porque genera aquí una especie de curvatura del aire que se traspasa hasta esta esquina. Entonces, de ahí que no, que en este hueco de aquí no se genera realmente una, mucha resistencia aerodinámica. Solo hay que ver los datos de la munición, ¿eh? La velocidad de salida es de, es de más de mil metros por segundo. O sea, que no, no sale lentamente. ¿Eh? ¿Vale? Vale. Pues muy bien. Hemos tratado la carga hueca. Ahora, con respecto a las cargas huecas más modernas para carros de combate, vemos dos cosas. O sea, primero vemos el uso de cargas huecas múltiples, o sea, carga hueca en tándem o carga hueca triple, que es lo que se ve en municiones de carga de combate orientales, o sea, rusos, chinos y así por el estilo. Y en occidente vemos munición de carga hueca, pero sobre todo con espoleta inteligente, o sea, más bien, o sea, se modifica más bien en dirección hacia una munición multipropósito. O sea, que pueda penetrarme blindajes medios y ligeros, pero que también pueda tener un efecto con metralla y cosas así por el estilo. Por ahí van las tendencias occidentales. Muy bien. Bueno, paralelamente con el diseño alemán de la carga hueca, los británicos diseñan otro tipo de munición de alto explosivo que puede ser también utilizado para penetrar blindajes. ¿Vale? Y esta es la munición que se llama HESH. Se llama HESH o HEP. ¿Vale? HESH es la definición británica y HEP es la definición americana. Y HESH significa HE, high explosive, alto explosivo, SH squash head, cabeza de choque. En el caso americano, la definición americana es igual, HE, alto explosivo, T, plástico. Entonces, esta es la munición que inventaron los británicos. Y con la cual los británicos tienen un altísimo fetichismo. Los británicos, este tipo de munición les mola mogollón. Este, debido a esta munición, o sea, debido a este fetichismo con esta munición, los británicos introdujeron el Challenger 2 con un cañón con ánima rayada para poder disparar esta munición. Aquí, de nuevo, no he visto ninguna munición de alto explosivo, o sea, de alto explosivo con cabeza de choque, para ser disparada de cañones de animaliza. No conozco ninguna. Y, claro, al introducir el Challenger 2 con cañón de ánima rayada para poder disparar este tipo de municiones, los británicos se quedaron atrás con la pegada de anticarro. O sea, eso fue, a día de hoy, visto en retrospectiva, fue un error. Porque la flecha más potente que se puede disparar con el cañón de un Challenger 2 sigue siendo ligeramente inferior a la flecha más potente que se puede disparar con un L-44. O sea, el cañón del Leopard 2A4. O sea, un L-52 de Leclerc, un L-55 de los A6 españoles, o el L-55A1 del A7, del Leopard 7, tiene mucha más potencia pegada. ¿Vale? O sea, es una cosa que tenéis que tener en mente, que un Challenger 2 en materia de flechas, su pegada se ha quedado en la década de finales de los 80 a inicio de los 92. Y de ahí no ha pasado, no ha pasado mal. Por eso un Challenger 2 con ese cañón no puede duelarse cara a cara con los carros, con carros de combate que tienen blindajes de vanguardia. Simplemente no es suficiente la pegada, así de simple. Sigue siendo perfectamente útil contra el carro más antiguo, obviamente, pero no contra el más moderno. ¿Vale? En fin. El alto explosivo. Alto explosivo con cabeza de choque. Construcción muy simple. Tenemos una carcasa relativamente delgada, muy delgada. De ahí que su velocidad de salida tiene que ser muy baja porque si no la carcasa se rompe con el estrés del proyectil. Y luego tenemos aquí la espoleta con efecto retardado. Entonces, ¿cómo funciona esta munición? La munición impacta contra una placa de blindaje. Tiene una carcasa muy delgada. La munición impacta y entonces el componente explosivo se pega como si fuese un pegote de plastilina. Se pega ahí con él en la placa de blindaje y luego con efecto retardado se activa la espoleta. Entonces, esa explosión genera vibraciones en la placa de blindaje. Esas vibraciones provocan que en la parte al otro lado de esa placa de blindaje, o sea, dentro del carro, se rompan fragmentos. Esos fragmentos se rompen y actúan como si fuesen metralla dentro del carro de combate y dañan todo lo que pillan. Y aquí vemos una imagen de la pinta que tiene eso en la realidad. O sea, son pegotes gordos los que ahí se rompen y empiezan a volar por ahí dentro del carro de combate enemigo. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Que debido a los avances en los blindajes, esta munición ya no sirve contra carros de combate con blindajes modernos. O sea, os voy a dar unos datos que ya están confirmados. O sea, la carga hueca, o sea, perdón, el alto explosivo plástico disparado de un cañón de 120 milímetros, por ejemplo, de un Challenger 1 o de un Challenger 2, tiene una penetración confirmada de 150 milímetros. O sea, puede penetrar una placa de acero de 150 milímetros. Hasta ahí va. Por encima ya no, por encima ya se queda corto. Eso significa que, por ejemplo, el blindaje frontal de un blindaje de acero, por ejemplo, la torre del primer T-72 Ural de 1933. La torre es completamente de acero. Y aquí el grosor de la torre es de 475 milímetros. O sea, es el triple. Eso ya no penetra. O sea, ¿por qué? Porque el problema que tiene esa onda de vibración debido a la explosión es que cuanto mayores, cuanto más grueso el blindaje, más se van disipando y más fuerza van perdiendo según van avanzando a lo largo del blindaje. Por eso de ahí que no superan grosores de 150 milímetros. El segundo aspecto hay que tener en mente que esto funciona con aceros antiguos. Los aceros más modernos, que son los aceros ESR, tampoco funcionan. O sea, si tú le pones una placa de acero de 150 milímetros, del acero más moderno, tampoco lo supera. Porque es un acero que se comporta, que es mucho más resistente y se comporta mucho mejor. ¿Vale? Y tercero, tampoco funciona contra blindajes espaciados o blindajes compuestos. Si es un blindaje compuesto, también la onda, esa de la vibración, se disipan en el material compuesto. El material compuesto no se comporta, no se afecta de esa forma. No le afecta de esa forma. Y si es un blindaje espaciado, esas ondas explosivas también se disipan cuando llegan a ese espacio de aire. Y sí, en la primera placa se pueden romper piezas de, estas piezas de metralla. Pero claro, esas piezas de metralla luego impactan con la segunda placa de acero. Entonces no penetran. Por eso es un blindaje espaciado. De ahí que el blindaje de alto, o sea, el proyectil Hesh, solo, realmente solo funciona con carros muy antiguos, muy, muy antiguos. O sea, estamos hablando inicios de la Guerra Fría, de carros 50. Final de la Segunda Guerra Mundial. O otros tipos de vehículos que tienen un blindaje ligero. Un vehículo de reconocimiento, un vehículo de transporte de infantería, un vehículo de combate de infantería, cosas así. Ahí sigue funcionando. Y ahí, de hecho, el efecto es desastroso. Porque eso te revienta y eso te abre el vehículo como si fuese una lata. Otro aspecto que sí hay que tener en mente es que esta munición sigue siendo maravillosa en combate urbano. Disparándolo contra púncares y edificios fortificados. Porque genera exactamente este mismo efecto en las paredes de cemento. Por eso. Esa es la Hesh. Y aquí... Vale. Aquí hemos tratado ya las dos municiones. O sea, hemos pasado munición anticarros cinética, de energía cinética. Ahora hemos pasado a munición anticarros de componente explosivo. Y ahora vamos a pasar a los demás tipos de municiones que hay también. Ojo, aquí de nuevo, la HIT es munición que fue introducida durante la Segunda Guerra Mundial. Y la Hesh también. O sea, no había carga huecas ni Hesh en el periodo de entreguerras, ni tampoco durante la Primera Guerra Mundial. Detalle importante a tener en mente. Gracias. Gracias.